¡Hola a todos! Soy DemasisBasket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien y yo me sigo recuperando de la Fahrenheitis, por lo que si me escucháis toser o tengo que coger mucho aire de golpe, perdonadme. Bueno, vamos a comentar todo lo último que ha sucedido en estas últimas horas de la NBA, unas últimas horas polémicas intensas, que si suplentes, que si Booker, que si Bradley Bill, que si me peta la cabeza, en fin, novedades del mercado, jornadas, errores, fails, tenemos de todo y lo vamos a comentar. Pero arrancaremos con los suplentes del All-Star en la conferencia este, ya lo estáis viendo por aquí, tenemos a Kyle Lowry, Ben Simmons, Jimmy Butler, qué alegría ver a Butler, pero me hubiese dado más alegría haberlo visto como titular del partido de las estrellas. Tenemos a Jason Tatum, a Middleton, a Sabones y Bama de Bayo, que no puedo hablar, no puedo hablar. Y atención con Bama de Bayo, porque según Tim Reynolds, estarían esa lista de jugadores que participarán en el concurso de habilidades. También mucho ojo con Kyle Lowry, un jugador que siempre despierta críticas, despierta dudas, no merece ser All-Star, otros dicen que sí. Casi 20 puntos de media por partido, más de 7 asistencias, casi 5 rebotes, y sus Raptors van segundos en la conferencia este. Kyle Lowry 6 veces All-Star de manera consecutiva. ¿Va a ser el primer Raptor de toda la historia en conseguir eso? Superando las 5 lecciones de Vince Carter y de Chris Bois como jugador del equipo de Canadá. Kyle Lowry además añadió otro comentario. Fred Van Vliet algún año será miembro del All-Star. Información vía Ryan Wallstadt. Hablando de los Toronto Raptors, consiguieron su novena victoria consecutiva en esta ocasión contra los Cleveland Cavaliers, 49 puntos entre Lowry y Serge Ibaka. Kyle Lowry volvió a ser protagonista por culpa de la acción de un fan. Lowry se tiró ahí encima de los espectadores y uno lo empujó, pero claro, se puede interpretar de diferentes maneras. La manera negativa de, vete de aquí, hombre pesado, y la otra en plan, te ayudo a salir. Bueno, a Kyle Lowry no le gustó absolutamente nada. Y atención con esto que me ha encantado, dato de Justin Kubatko. Serge Ibaka se convierte en el primer jugador de toda la historia que ha conseguido al menos 500 triples anotados y que ha colocado 1500 tapones. En el oeste tenemos a Chris Paul. ¡Qué gran alegría! Ha quedado en constancia en diferentes vídeos que he hecho en mi canal, en el canal de Endesa. Dije hace meses, hace meses, antes del inicio de la campaña, que Chris Paul sería All-Star. Incluso me jugó dos cenas, me jugué dos cenas con dos amigos. Para que veáis la confianza que tenía en este jugador. Es cierto, admito que había momentos que él lo veía un poco fuera. Pero oye, ver su nombre por ahí, si lo merezca más, si lo merezca menos, yo estoy contento porque he acertado con mi predicción. De más seis predicciones, ha vuelto. Lo acompaña Russell Westbrook, Damian Lillard, que atención, según he leído, participará en el concurso de triples. Donovan Mitchell, Brandon Ingram, qué gran alegría. Por lo tanto, ya queda desconvocada esa gran manifestación. Más Iván Rudigobert, que ojo, su compañero de selección Fournier, publicó esta foto en Twitter en plan, Este hombre ha sido All-Star, todo es posible, todo es posible. Y yo creo que Rudigobert está contento, no únicamente por su elección, sino porque además, gracias a ella, gana un bonus de un millón de dólares. Y finalmente, Nikola Jokic, estos dos últimos interiores europeos, se vieron las caras en la victoria de Denver contra Utah Jazz. Buen parcial que firmó Denver de 15 a 0 para terminar el tercer cuarto. Luego Clarkson lo intentó levantar, notando 24 puntos en el último cuarto. 24 de los 37 totales que firmó este jugador desde el banquillo. Pero bueno, al final, Donovan Mitchell no estuvo demasiado acertado tampoco a lo largo de todo el partido. Uno de dos en tiros de campo. Y Nikola Jokic le acabó ganando la partida al interior francés. Jokic, 28 puntos, 10 rebotes. Y luego también ahí, un poco de... de ironía, ¿no? Que Rudigobert se quejaba de los flops de Nikola Jokic. DJ haciendo movimientos con la cabeza. Y nada, dos jugadores que siempre nos sorprenden. Y hablando de cosas que nos sorprenden, vamos con unos cuantos datos ahí que nos van a causar una sensación de... ¡Wow! ¡Madre mía! Es la primera vez que no hay ningún jugador de los Golden State Warriors en el All-Star desde el 2012. David Booker, más de 27 puntos. Bradley Bill, más de 27, más de 28. Son los únicos jugadores en los últimos 35 años en promediar más de 27 puntos a lo largo de todo un año. Se entiende que no entran a formar parte de este partido de las estrellas, según Stad Mews. Luego será un All-Star con muchos debutantes, muchas caras nuevas. Nueve jugadores jugarán por primera vez este partido. Y no únicamente debutan jugadores, sino que debuta un nuevo formato. Yo cuando leí la noticia no entendía nada. Necesitabas 5 ingenierías, 2 másters y saber 10 idiomas diferentes para poder saber qué significaba eso. Pero luego es muy fácil y me gusta, me gusta este nuevo formato. Voy a resumirlo de una manera muy rápida. Primer cuarto hay un mini partido. El equipo ganador se lleva 100.000 dólares para una causa benéfica. En el segundo cuarto más de lo mismo y en el tercer cuarto más de lo mismo. En cada cuarto el marcador se volverá a poner a cero. ¿Eso qué significa? Pues que tendremos más intensidad. Más ganas de ganar, más dureza. Me parece muy bien. Todavía se defenderá más y más. ¿Y qué pasa en el último cuarto? Pues que se sumarán ya los puntos conseguidos anteriormente. Por ejemplo, Team LeBron, 124. Y Team Antetokounmpo, 120. Se sumará lo que ya habían conseguido. Y se sumará a la cifra más alta, 124, la suma de 24 puntos en honor a Kobe Bryant. Y por lo tanto, 124 más 24 es 148. ¿Qué significa eso? Que el Team LeBron no tendría ya directamente 148. Sino que la marca de 148 sería el objetivo que debe conseguir cada uno de los dos equipos para ganar el partido. El primer equipo en lograr la cifra de 148 puntos ganaría el encuentro. Y además se llevaría 200.000 dólares extras para su causa benéfica. Y otra cosa, en este último cuarto no habrá tiempo. A mí me gusta, me gusta la idea porque es que, oye, incitan a que defiendas más, a que luches más, a que sea más competitivo. Una cosa que a Kobe le encantaría. Lo que no nos ha encantado, lo que no nos ha gustado es ver a Bradley Bill fuera del All-Star, a David Booker fuera del All-Star. Hablando del jugador de los Washington Wizards hoy, 34 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias con 6 triples en la victoria contra los Hornets. Bradley Bill dijo que era una falta de respeto, que estaba triste, que estaba enfadado, pero que va a hacer todo lo posible para llevar a sus Washington Wizards a los playoffs. Otros grandes nombres que se han quedado fuera, Zach Lavin, veremos si eso le afecta a su decisión de participar en el concurso de mates. Espero que no, yo lo quiero ver porque Aaron Gordon ha confirmado su asistencia y quiero volver a ver un duelo. La segunda parte entre Zach Lavin y Aaron Gordon, Jalen Brown también fuera, Jamal Rand, Derrick Rose, Demar DeRozan, Carl Anthony Towns. El mismo antetocompo dijo, Eric Bledsoe tendría que haber sido All-Star, por favor. Y más nombres que me estoy olvidando. El día 6 de febrero, justamente cuando termina el mercado de traspasos, también tendremos el draft del All-Star. Team Lebron, Lebron y Antetocompo irán eligiendo sus jugadores para crear sus plantillas. Yo estoy convencido que en la primera posición Lebron elegirá a Davis y Antetocompo, bueno, Middleton ha dicho, como no me elija Antetocompo en la primera posición, pues mal, vamos a tener un problema. Bueno, yo si fuera el capitán, ¿qué jugadores, qué 12 jugadores? Bueno, 12 no, porque yo jugaría. ¿Qué 11 jugadores tendría en mi equipo? Pues, no sé, Don Sitch, Harden Lebron, Kawhi Davis, Butler, Embiid, Gobert para tener defensa interior, Damian Lillard y, yo qué sé, ponme a Pascal Siakame, sin abusar, creo que no me vas a ganar. Paul George estaría considerando volver a utilizar el 24 o dejar el 13 para ponerse el 24, que ya lo usó en los Indiana Pacers en honor a Kobe Bryant. Kobe Bryant es su ídolo, informó Jovan Buja. Bueno, veremos al final si lo hace, eso ha despertado diferentes opiniones, buenas y malas. Bueno, los Clippers le hicieron un bonito homenaje a Kobe Bryant a través de un vídeo narrado por Paul George en el partido contra los Sacramento Kings, que acabaron perdiendo por 21 puntos. No jugó Kawhi Leonard por culpa de unas molestias en la espalda y, nada, siguen ahí con los problemas físicos. Me esperaba que tuvieran problemas, pero no tantos. Y otro detalle también importante de este homenaje es que, como ya sabéis, los Clippers siempre tapan los banners y las camisetas de los Lakers, ¿no? Pero dejaron destapadas las dos camisetas de Kobe Bryant con el 8 y el 24. Destacar los 34 puntos de Aaron Fox, su máximo registro de carrera y en poco tiempo será miembro del All-Star. En resumen, los Clippers me tienen muy y muy desconcertado. Ellos siguen insistiendo que quieren conseguir a Marcus Morris, pero según lo que he leído, a Marcus Morris le gustaría renovar con los New York Knicks. Los Clippers estoy ahora un poco... Y bueno, esta misma expresión la puedo utilizar por el partido de Paul George, que no tuvo su mejor noche. Cosillas sobre los Sacramento Kings ofrecieron a Bielicha y un pick del draft para conseguir a Kyle Kuzma, pero los Lakers dijeron, nada de nada. No os tenéis que dar a Bogdanovic y Sacramento Kings dijo, tampoco, tampoco, nos pasemos. Las conversaciones no llegaron a más, informó Kevin O'Connor del medio de Ringer. Preocupación en Dallas por culpa de una lesión, un esguince que sofrío Luka Doncic en un entrenamiento, una lesión similar a la que le dejó apartado durante cuatro partidos. Le harán más pruebas y estaremos atentos para ver el alcance real de dichos problemas. Información de McMahon. Preocupación en los Mavericks y gran alegría entre los fans de Golden State Warriors. Al ver a Stephen Curry entrenando antes el partido contra los Boston Celtics. Falta menos para que regrese este jugador en teoría el 1 de marzo. Volvió Jason Tatum, 20 puntos en la victoria contra Golden State. Un Tatum que hace tiempo recibió unas palabras muy bonitas de Popovich. Le dijo lo siguiente, sabes lo especial que puedes llegar a ser. Puedes ser como Kawhi Leonard o como Paul George. Por esa información de Jackie McMullan destacar los 25 puntos de Gordon Hayward. Los 21 de Marcus Smart con 5 triples. Y uno de ellos que lo estaba celebrando al estilo Stephen Curry antes de que entrara el balón. Y bueno, hablando de acciones curiosas, el fail de Draymond Green. ¿En qué estaba pensando? Pero por favor, saca, saca el balón. No, no, no empieces a votar, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Draymond Green? Dray nos sorprendió con esa cosa tan rara y Dray Young nos sigue sorprendiendo de una manera ahí muy, muy bella. 39 puntos, 18 asistencias, su máximo registro de carrera en la victoria contra los Sixers. Se convierte en el primer jugador con estos números o mejores desde el 1993 que lo consiguió. Hardaway, información de Stad Muse. Y Vince Carter sigue ahí rompiendo récords. Supera a Diernovitsky y se convierte en el tercer jugador que ha disputado más partidos a lo largo de toda la historia de esta competición. Y finalmente, dos puntos más. No se espera que los Indiana Pacers hagan grandes movimientos en este mercado de traspasos que cierra el 6 de febrero. Pero en verano sí que podrían realizar cambios importantes siempre y cuando no puedan avanzar de ronda en estos próximos playoffs. Y se va comentando esa idea cada vez más y más de que la pareja interior Sabon y Starner se acabe rompiendo. Información de Kevin O'Connor del medio de Ringer. Y finalmente en algún momento de esta temporada los Timberwolves intentaron hacer un traspaso para conseguir a Aaron Gordon de los Orlando Magic. Pero las conversaciones no avanzaron. Información también de O'Connor. Bueno cracks, hasta aquí el... Bueno cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Y dale like al vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos. Y también un saludo para Chechu, Guillermo, Martín, Ray, Antón, Luis, Pedro y Saúl. Un abrazo y nos vemos muy pronto.